Yo te alentaré, vamos a pensar que hoy hay que ganar. Yo te alentaré, vamos a pensar que hoy hay que ganar. Somos los lanceros, siempre estamos primero, donde juegue te voy a alentar. En las cinco estrellas que llevo en mi planela, somos orgullo a nivel nacional. Somos rollo y negro, los colores de mi corazón. Somos rollo y negro, los colores de mi corazón. Aquí en esta grada, esta siempre es tu hinchada, que te apoya hasta el final. Daríamos la vida por verte en la cima y otra copa volver a ganar. ¡Dale, Penta al gol! ¡Dale, dale, que hoy hay que ganar! ¡Dale, Penta al gol! ¡Dale, dale, que hoy hay que ganar! ¡Con todo este aguante de vestía de la sede y al equipo tienes que golear! ¡Voy bebiendo un poco y fumándome un porro, esta barra nunca parará. ¡Dale, Penta al gol! Yo te alentaré, vamos a pensar que hoy hay que ganar. Yo te alentaré, vamos a pensar que hoy hay que ganar. Somos los lanteros, siempre estamos primero Donde jueguen, se volvió a alentar En las cinco estrellas que llevo en mi planela Somos orgullos a nivel nacional Somos rollo y negro, los colores de mi corazón Somos rollo y negro, los colores de mi corazón Aquí en esta grada ya está siempre su hinchada Que se apoya hasta el final Daríamos la vida por verte en la cima Y otra copa volver a ganar Dale Penta al Gol, dale, dale, que hoy hay que ganar Dale Penta al Gol, dale, dale, que hoy hay que ganar Por todo este aguante debe ir adelante Y a este equipo tiene que golear Voy bebiendo un poco y fumándome un porro Esta barra nunca parará Oh, no Prestemé un poema de des85 Creo que si se puso Cada discapacidad Si te puso El